En este minuto, dado el estado actual, el paro de los funcionarios públicos seguirá hasta que este tema se resuelva para bien o para mal. Y si se resuelve para mal, es decir, nos quedamos sin reajuste, que el gobierno no crea que los trabajadores del sector público nos vamos a ir para la casa. O sea, eso no va a ocurrir. El gobierno se va a comprar un problema político y ese problema político lo va a tener que resolver porque nosotros le vamos a exigir una respuesta frente al desastre que significaría dejar a los trabajadores del sector público sin un reajuste.